bueno buenos días estoy de madrugada casi estamos en segovia vinimos para acá mi esposo y yo pero quiero enseñarles lo que vamos a hacer hoy estamos aquí súper tempranito en la mañana es un frío fuerte en segovia y ustedes ven esa lobo que hay por ahí es que eso lo tiran antes como para probar porque nos vamos a estar hoy en un globo aerostático y este es mi último vídeo pues ya saben que trate de vivir intensamente y es lo primero que hacen es que dirán donde nos vamos a montar luego estiran el globo y luego que estiran el globo prenden estos abanicos mi esposo me hace reír está hablando de todas las posibles muertes que pueden haber desde un globo aunque si mueres quema aunque si mueres porque te cae aunque si mueres quema aunque si mueres porque te cae nos toca aterrizar ya que lindo y y y y y Gracias, espera. Mira la sombra del globo, en la nube. ¿Cielo viste? Ahora nosotros bajamos y ellos están más arriba. Qué bello. Wow. Aquí es ya la niebla, que ya cuando uno llega aquí a la nube, no se ve nadita, nadita. Mirad qué bonito cómo se abre la válvula para caídas, que es lo que tenemos ahí arriba. Mirad cómo lo abro para que salga el aire caliente. Ah, mira qué bien. Y que el aire fíjese. Ahí está. ¡Venga, venga, gorditos! Mira que ellos corriendo. Ahora están metiendo el globo. Ese globo pesa 800 libras. Y lo están metiendo en la bolsa. Mira que mucho trabajo que hay. ¡Tienes que regula la dejo! ¡Vamos a poner más cerquita! Ahora voy yo. ¡Una, dos y... No, suscríbete aernos. No, 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 no. Y lo hago eso. Gracias por ver el video.